Siempre en mi mente, tú estás, mi amor, por ti Porque tienes un corazón de guerrero, Jonathan Bosco En Ixapalapa, Distrito Federal Y este es el grupo, los viejos Siempre en mi mente, tú estás, mi amor, por ti Soy guerrero de amor, mi amor Siempre yo estaré, luchando hasta el fin Para no perder tu amor Como un corazón valiente seré Para defender tu amor Si yo te quiero Amor, mi amor, por ti Soy guerrero de amor Mi amor, mi amor, como un corazón valiente seré Para defender tu amor Y en Valle de Chalco, Rebeca Lima y Barra En mi mente y alma, tú estás, mi amor, por ti Soy guerrero de amor, soy guerrero de amor Soy guerrero de amor, mi amor Si yo te quiero Amor, mi amor, mi amor, por ti Soy guerrero de amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, como un corazón valiente seré Para defender tu amor Si yo te quiero Amor, mi amor, por ti soy guerrero De amor, mi amor, mi amor, por ti soy guerrero De amor, mi amor